con Arismendi la Antigua, quien se encuentra desde la Regional de Educación aquí en San Francisco de Macorís con la visita que realiza en estos momentos el Ministro Roberto Furcal. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en estos precisos momentos nos encontramos en la Gobernación Provincial Duarte donde se espera la llegada del Ministro de Educación, Roberto Furcal. Nosotros vamos a tratar de hacer lo propio, de conversar con él para que nos hable él más detalladamente de qué trata esta visita hoy por acá en el día de hoy. Pueden observar a ella en sus imágenes la llegada del Ministro de Educación a esta Gobernación Provincial. Buen día, Ministro. Estamos en vivo para Telenor. ¿El motivo de su visita por acá? Vamos a hacer la rueda, por favor, de prensa, pero ando supervisando directamente todas las direcciones regionales y de distritos para ver cómo marcha el plan a tres semanas escolar 2020-2021. A tres semanas ya de iniciado el año escolar, ¿cómo marchan las cosas? Vamos a hablar colectivamente aquí ahora, por favor. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del Ministro de Educación, Roberto Furcal, quien en estos precisos momentos va a ofrecer una rueda de prensa para informar a la ciudadanía en todo lo concerniente, decía, a la evolución de la nueva modalidad a distancia. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar en fin de mantenerlo bien informado. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.